¿Cuál es el papel que usted cree en la aprobación de la Coyuntura? No solamente el Calimán, sino debe ser el del equipo, del todo, el mando militar. Porque el 7 de agosto debe ser su discurso. Mensajes ante imperialistas, mensajes de apoyo al proceso, aunque por redes ha sido cuestionado el comandante, el jefe de la Fuerza Armada, general Calimán, y yo conocí cuando era responsable de lucha, no de lucha contra el narcotráfico, sino de la FTC, de la Erradicación de Cultivo de Coca, muy disciplinado, soldado, y ha sido comandante. Pero siento que en el mando militar ha habido muchas discrepancias, eso estoy recabando información. Pero él, uno de los responsables del golpe, ha sido el general Terceros, el comandante de la Fuerza Aérea Boría. Las semanas pasadas vinieron compañeros de Santa Cruz a visitarme, y algunos me dijeron que sus familiares ya creían que era presidente de Bolivia. Noté semanas antes algún comportamiento medio especial del general Terceros. Ahora me di cuenta que se cayó el helicóptero el 4 de noviembre en Colquiri. Eso ha sido un atentado. Estoy convencidísimo. Volviendo tarde o temprano vamos a conversar con los subalternos, con los técnicos. Porque yo tanto viajo, cada día viajo, y nunca pasó eso. En nublinas, en lluvias, a veces cuando se nubla toda la cordillera dejamos el helicóptero de abajo, pero nunca nos hemos accidentado y subir por tierra para llegar a La Paz. Ya hemos vivido, pero nunca ha habido accidentes. Con helicópteros incluso muy viejitos como Lamita, pero ahora se caen. Y recuérdense, para esa noche, ¿qué dijo Camacho? Van a ver cómo Bolivia se va a caer esta noche, vamos a mostrar el video. Y no mostró nada, recordemos eso dijo Camacho. Y en la noche no mostró nada. Claro, se ha caído el helicóptero, pero no se cayó, no se cayó Evo.